Fue con el autor del gol de Jorge Ñuberi, bueno, lamentablemente sobre el final lo empataron, ¿no? Sí, una lástima, queríamos los tres puntos en casa, pero bueno, hay que corregir muchas cosas, pero me parece que vamos por buen camino, lamentable como te dije, es feo que no empate faltando nada, pero bueno, mejor que pase ahora y no más adelante, hay muchas cosas que corregir, mejor que pasen ahora. Bien, ¿cuándo le pegaste, le pegaste evidentemente al arco o ibas dentro? Sí, le metí al arco, que si peinaba alguien, peinaba, bueno, lamentablemente, gracias a Dios se metió y bueno, contento con el gol también. Bien, se han encontrado con un equipo que le jugó de igual a igual, ¿no? Sí, 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 que vino acá, en ningún momento se metió atrás, jugó de igual a igual y me parece que fue lindo partido, ¿no? Bueno, a seguir entonces para la próxima, se viene este Obrero San Isidro. Sí, un lindo partido y ojalá que se queden los tres puntos en casa y bueno, te dije antes, hay que mejorar muchas cosas, pero vamos por un buen camino. Gracias, Fernando. No, gracias a vos.